Yo trabajé en Bancomer en el periodo 2004-2007 y a raíz de mi salida solicité mi reparto de utilidades que me correspondía. Me encontré con la sorpresa de que no quisieron contestarme. Se los requerí formalmente y posteriormente hice una denuncia. ¿Y por qué lo hago? Bueno, en virtud de que me asiste el derecho para poder cobrar mis utilidades y no tuve una respuesta más que a través de los tribunales. Desafortunadamente, a pesar de que la demanda la interpuse en el 2007, es hasta ahora, en 2014, que me la concede la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Es a la Junta Federal 14, en virtud de que se trata de una empresa financiera con concesión federal. Afortunadamente, tuve un laudo positivo para el cobro de un periodo de utilidades. Y esta es una buena noticia. ¿Por qué? Porque si cobro yo, cobrará la gente, todos los trabajadores que en estos periodos estuvieron. Es un informe que está auditado por la empresa contable de Galas, Yamazaki, Ruiz Urquiza, Sociedad Civil. Y en este, pues hablan de las utilidades de 2005 y 2006. En estas, en la página 55, que son informe consolidado al 31 de diciembre de 2006 y 2005, nos habla de 33.812 millones para el periodo de 2006 y 24.215 millones para el 2005. Y en este, en un rubro adicional, dice impuestos sobre la renta y participación de los trabajadores en la utilidad diferida. Resultados antes de participación en subsidiarios y asociados. Aquí habla de que se hizo un pago de 5.117 millones y 8.510 millones. Bueno, a los trabajadores no, no les pagaron un quinto. Y, en teoría, dicen ellos que no hubo utilidades. Entonces, aquí nos preguntaríamos, obviamente lo dicen en el juicio. Nos preguntaríamos, ¿quién está mintiendo? ¿O hay doble contabilidad? ¿O los auditores se prestan a hacer este tipo de informes a accionistas y a público en general? ¿Cuánto nos están dejando estos bancos? Yo recuerdo que hace un año, Guillermo Ortiz, siendo ya presidente de Banorte, en la Convención Nacional Bancaria, hizo hincapié de por qué los bancos extranjeros no estaban pagando utilidades y solo los bancos mexicanos lo estaban haciendo. que estaban en desventaja, ya que ellos sí estaban pagando impuestos y utilidades. ¿Qué está pasando con la banca extranjera en México? ¿Nos está ayudando? Hay que preguntárselo a la sociedad y hay que preguntárselo a las autoridades para saber si están realmente recaudando impuestos, porque estamos hablando de cantidades muy, muy importantes.